Aquí comienza Ser Sustentable con la conducción de Rodrigo Herrera Vegas Ser Sustentable Un compromiso responsable en el presente para un futuro mejor Aupician, Ser Sustentable Santander Río está comprometido con el futuro del país generando empleo y crecimiento en cada comunidad Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales El agua es un elemento de la naturaleza que se encuentra en continuo movimiento Vos también estás en continuo movimiento y por eso necesitas hidratarte con agua potable Eso es lo que nos pone en movimiento a nosotros para lograr los más altos niveles de calidad en el agua que luego hacemos llegar a tu casa ¿Viste? Estar en continuo movimiento hace bien Como el agua Cuidar el agua es tarea de todos Es un mensaje de AISA Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños Conocelos en BancoProvincia.com.ar Con Buenos Aires Elige 500 millones de pesos se van a destinar directamente a hacer realidad las propuestas de los vecinos para la ciudad Registrate en buenosaires.gov.ar barra B.A. Elige Subí tus ideas para la comuna que quieras y también apoya las que más te gusten de otros vecinos Las propuestas más votadas van a volverse realidad La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Auspicia este programa Acción Energy La más alta calidad en combustibles Muy buenas tardes para todos Bienvenidos Esto de ser sustentable Ser sustentable No puedo ni pronunciar Te está afectando la humedad La lluvia Está bajón este día Bueno, Lucas dice que está como del otro lado con el día bajón Que está como una mujer en el mal día del mes Bueno Tienen sus días también los hombres Quizás no físicamente Pero vos le preguntarías ¿Cómo sabés qué se siente eso? ¿Por qué sabe Lucas? No, un hombre creo que sabe muy bien cómo se siente una mujer porque tiene que también en esos días tolerarla Pero yo me siento como en una cueva de Batman porque acá está todo tan oscuro de que me preocupa saber cómo está afuera Escuchamos bastante lluvia hace un rato Pero hace un rato Ahora no se escucha más Pero sí, bueno Lo importante siempre en este caso es que no caiga tanta cantidad como para que algunas calles se empiecen a inundar pero entiendo que el resto de la semana va a estar bien y que para el fin de ese pronostica buen clima Sí, es solo hoy, ¿no? Es solo Marte Bueno, ¿te acordás que teníamos una época en la que... Nos llovía siempre Que nos llovía siempre Es más, el primer programa acá en Radio Palermo fue un día de tormenta pero se caía al cielo y así inauguramos así que quizás es en honor a eso, ¿no? Me acuerdo perfecto Bueno, me contabas que esta o la semana pasada fue la semana como... No, no, estamos acá Estamos en la... En plena semana En plena semana de la revolución de la moda o Fashion Revolution Week como se le dice en inglés que se festeja, digamos se celebra desde el lunes empezó hasta el domingo y digamos... Para esto se llama Fashion Revolution Week En realidad... ¿Tiene algo que ver con la sustentabilidad o es... O no? Sí, todo tiene que ver con la sustentabilidad En cierto punto ¿Vos sabés qué? ¿Cómo surge el movimiento Fashion Revolution? Surge en el 2013 cuando en Bangladesh se produce lo que es el desplome de un complejo fabril donde se producía la ropa para grandes cinco marcas de ropa, ¿no? del mundo Hubo más de mil muertos más de 2.500 heridos en su mayoría las víctimas fatales eran mujeres jóvenes y un poco lo que puso digamos lo que abrió los ojos al mundo es el tema de bajo qué condiciones sociales y ambientales se produce la ropa que uno consume en un shopping De terror, seguro Exacto O sea, a ver ¿Por qué es posible cuando uno va a Estados Unidos que dice me compré una remera por un dólar? Definitivamente esa remera fue hecha bajo ciertas condiciones ¿no? que no fueron dignas para la persona y hay que ver también cómo pasa qué es lo que pasa en el ambiente y mismo acá te acordás digamos con la feria de la salada ¿no? ¿qué pasa ahí donde se arrojaban directamente prendas y se quemaban a la vera del riachuelo? O sea tiene que ver es un movimiento que busca generar conciencia y exigirles pero no desde un punto de vista tampoco activista es realmente o sea lo que se busca es que la gente le pregunte a las marcas quién hizo mi ropa y bajo qué condiciones la hizo entonces lo que se está logrando con esto porque hay mejoría que cuesta muchísimo pero es que las empresas empiezan a dar información y que ellas mismas conozcan cómo se hace su ropa porque lo que termina pasando es que se terciariza todo entonces una marca no sabe quién es la persona que está cosiendo el botón y si lo está haciendo digamos en un contexto que contamina totalmente donde se generan residuos hay mucho también descarte de residuos en la industria de la moda en donde para hacer una camisa hago un corte y la prenda en lugar de ver cómo puedo aprovechar el paño de tela para digamos usarlo al máximo como que hay mucho mucho descarte pero está en su interés que no haya porque le sale caro el descarte totalmente totalmente me imagino que lo optimizan pero voy un paso anterior la palabra moda y la palabra sustentabilidad yo las veo pero radicalmente opuestas porque la moda hace que alguien quiera tener una prenda nueva de tal tipo porque los demás también se la está poniendo entonces me parece que la sustentabilidad debería debería lograr que se haga que haya una moda donde vale todo y si te querés poner un pantalón que se usaba hace 30 años con un corte que se usaba hace 30 años está todo fenómeno o un poco lo que empuja Patagonia que vende ropa nueva en todos sus avisos te dicen comprate ropa usada totalmente es muy valiosa la ropa que ya tiene una historia y de esta manera no se están utilizando recursos nuevos porque mucha ropa dura siglos sí pero ahí estaba te iba a decir digamos los dos temas por un lado la sustentabilidad en sí misma es también sustentabilidad en el tiempo entonces si vos te compras algo que está de moda lo usás una temporada y a la temporada siguiente cambias el color se puso en moda digamos otro color tiene eso de la renovación constante que para mí también es similar a lo que pasa muchas veces en la tecnología en donde constantemente esa idea de tenés que tener lo último y ahí tiene que ver también me parece con cosas que también estereotipos que se ponen en juego en la moda que la sustentabilidad tiene que ver mucho con el respeto también hacia el otro y por qué yo me tengo que poner algo que me impone la moda como que eso es belleza cuando quizás a mí me gusta usar otra cosa y después también lo que tiene es volviendo al proceso productivo esto que vos decís hay ropa que obre mucho por reducir costos por tener a personas en condiciones no dignas por digamos contaminar el ambiente el producto final no es de buena calidad correcto ¿por qué? porque si porque muchas empresas que piensan si lo hago buena calidad me sale caro entonces yo prefiero venderte 20 remeras al año que te salgan un dólar en lugar de venderte una remera que te salga 20 dólares pero que te dure o sea también tiene que ver un problema con la calidad y ese es el gran problema también para los diseñadores sustentables porque los diseñadores que están tratando de reutilizar por ejemplo que trabajan con plástico para crear fibras textiles claro el producto final como ellos respetan al ambiente respetan al trabajador le pagan al trabajador un precio justo y el valor y el producto final que te dan no es para que lo uses una temporada es para que te quede claro es caro el producto final es caro está claro que cuando vendés algo que te dura entre comillas para siempre después dejas rápidamente de vender había cuando era chico que desde los 14 años hago windsurf había una empresa que se llamaba Ampro que fabricaba mástiles que es el palo que sostiene la vela de windsurf y esta empresa Ampro de alguna manera logró fabricar un palo que era indestructible no se rompía se fundió a los dos años porque todo el mundo se compraba un palo Ampro y lo seguía teniendo y no necesitaba comprarse un palo nuevo entonces atentó igual me saco el sombrero por Ampro que seguramente los otros fabricantes decían a ver hacelo un poquito más frágil para que aunque sea en estas condiciones se rompa y tengan que comprarse otro bueno las impresoras otro ejemplo nunca duran un año y medio el documental en español comprar tirar comprar te muestra eso con las lamparitas de luz y con las medias de nylon para las mujeres en cómo empezaron a pedir a los diseñadores que fabriquen productos que se podían romper porque si no las medias duraban hoy una mujer se pone una media y le dura una salida porque se te enganchó y se te rompió a donde está yendo ahora digamos los diseñadores que están tomando conciencia de esto es a lo que se llama el upcycling que tiene que ver más con digamos aprovechar desechos como materia prima para hacer prendas y se hacen cosas increíbles como reutilizar sallet de leche que si vos te pones a pensar es un material re resistente y con esto no quiero que se imaginen los oyentes que tengo una remera y tengo colgado vamos a hacer de leche es implica un proceso de estudiar el residuo para ver cómo se puede crear una fibra textil y después se hace la prenda entonces lo que uno ve al final es una prenda de ropa no es un descarte hecho digamos prenda realmente a veces uno no se da cuenta con qué está hecho y por ahí va a la mano incluso acá en Argentina ya hay pero yo creo que ayer se dio a conocer el informe de transparencia es el segundo que hacen desde el movimiento de Fashion Revolution y hay empresas que o no saben o no quieren dar la información o sea y nosotros como consumidores deberíamos exigir que se nos diga quién hace la ropa cómo la hace dónde se hace porque realmente si no parece que estamos la trazabilidad exacto si no parece que estamos comprando a ciegas ¿no? bueno y lo van a lograr es difícil porque el que está haciendo las cosas bien como por ejemplo sabés que lo blanqueo Patagonia es mi marca preferida es el primero que encantado te muestra cómo es todo su proceso que el algodón orgánico vino de acá que esto vino de allá y te lo muestran encantado porque saben que tienen la conciencia tranquila ahora el que no la tiene hace todo para que no se sepa cómo es su proceso no porque hay tanta campaña y yo creo que ahí es el poder fuerte que tiene el consumidor hubo digamos tanta campaña sobre el tema y lo de Bangladesh pegó tan fuerte en el mundo porque realmente se visibilizó eso que incluso ahora las marcas las primeras que fueron justamente por lo que pasó las primeras que se dijo ahí están produciendo y bajo esas condiciones a mí me pasó que fui en Estados Unidos a una de esas marcas a ver y tenían toda una línea con algodón orgánico por ejemplo entonces como que yo creo que la presión social y la presión de decirte bien de buena manera che flaco quién hizo mi ropa o sea cómo hizo mi ropa empieza a apurar a las marcas y porque además si otras marcas ya lo están haciendo un poco te obligan en la competencia a hacerlo yo creo que es un proceso muy lento pero que que va a ir por buen camino y que hay que entenderlo no solo desde el punto de vista ambiental de cuidado del ambiente sino también y por sobre todo de las personas que trabajan que trabajan 100% de acuerdo acá mismo en Buenos Aires en talleres que de 2 metros por 2 metros y viven ahí todo el día sinados trabajan 16 horas por día así que nada si pueden sumarse esta semana mañana es el evento de Fashion Revolution Argentina a las 7 de la tarde acá cerquita en The Temple Bar unas birras y charlar sobre moda y sustentabilidad terminan todos borrachos además no espero que no yo dije yo voy a tomar después de hablar me toca hablar así que tomo después de tomar tomo después de hablar perdón ya me estoy confundiendo bueno arrancamos nuestra primera entrevista de la tarde siempre con sustentabilidad en este caso con la arquitectura sustentable el Banco Galicia se está mudando a unas nuevas oficinas que le costaron 130 millones de dólares y están bueno tienen certificaciones LEED etcétera todo lo que todo lo sustentable que se puede tener y lo tenemos en línea Ricardo Roy que es el arquitecto a cargo de la obra muy buenas tardes Ricardo bienvenido a ser sustentable yo soy Rodrigo Contais buenas tardes mucho gusto ¿todo bien? bien todo bien sí bueno contanos sobre todo el Banco Galicia se muda a este nuevo edificio? no se mudan 1400 empleados que de los edificios corporativos es casi un poco menos del 50% de los empleados que están acá o sea la mitad de los empleados de Galicia se van a de los edificios corporativos sin incluir sucursales se van a este nuevo edificio exacto exacto bueno son unos cuantos sí son muchos es un edificio de 34.000 metros cuadrados son 12.000 y pico de metros de alfombra y el edificio cuenta con un centro de cómputos aparte de ser certificado LEED LEED Silver va a estar certificado estamos en proceso de construcción de la certificación y bueno y aparte el centro de cómputos tiene un nivel de seguridad tier 3 que ese fue uno de los desafíos de la construcción del edificio hacerlo sustentable hacerlo seguro bueno y el edificio tiene diseño es un edificio compuesto por dos torres de 7 y 9 pisos que están unidos por una plaza central de ahí el nombre Plaza Galicia ok tiene más o menos mil metros cuadrados de superficies verdes que permiten recuperar agua de lluvia ajá y este eso se recupera en dos reservorios junto con el agua de condensado de los equipos de aire y permite un ahorro del 30% de consumo de agua para un edificio de similar superficie bien también tiene una doble fachada vidriada y la cara que da hacia el oeste del edificio tiene una inclinación de manera que permite un ahorro de energía del 18% en consumo de aire acondicionado y eso complementado con artefactos de LED este tenemos un ahorro real de energía a ver contanos esto de la inclinación porque porque ahorras como logras naturalmente ahorrar aire acondicionado solamente inclinando la fachada mira hay una pared que da hacia el oeste una cara del edificio que da hacia el oeste y estudiando la incidencia del sol sobre todo en verano el ángulo de incidencia sobre esa pared es de 75 grados con respecto a la horizontal cuando el calor por radiación tiene el más alto valor bueno esa pared tiene una inclinación de 75 grados o sea prácticamente tiene sombra cuando el sol está en esa posición entonces no hace falta cortinas y no hace falta doble fachada es una pared que siempre va a tener sombra en cualquier posición que esté el sol claro y aparte tiene iluminación natural las personas que trabajan contra esa pared no claro ¿se incorpora algo de energías renovables? no es recuperación de agua pero no tenemos aparatos de aire acondicionado de alto rendimiento de última generación pero no energía renovable ok ¿y lo tienen planeado para una futura modificación o no? no estamos pensando en el proyecto de alguna sucursal con energía renovable en esto por las potencias consumidas y por la característica de la potencia consumida no se pensó en ese tipo de energía así para una sucursal donde el consumo está más controlado y es menor y ahí podemos tener algún proceso para usar energía renovable te hago una pregunta Ricardo estuve hace bueno hace un par de años en el edificio que está en el microcentro que también estaba diseñado y ejecutado con muchos características con muchas características sustentables por ejemplo te quedabas quieto en la sala de reunión y de repente se apagaban las luces exacto ese edificio va a seguir estando en conjunto con este nuevo o de ese los empleados de ese se van al nuevo ese es uno de los edificios que queda en el microcentro nosotros actualmente tenemos cuatro edificios en el microcentro estamos desalojando dos y queda ese y un edificio que está enfrente de la torre ese mismo sistema de control inteligente de iluminación de aire acondicionado está puesto en este edificio aquí el edificio la torre está certificada 14.001 no está certificado LID pero sí está certificada 14.001 y entre los dos edificios así tirando un número macro promedio ¿cuánto dirías que en porcentaje te ahorras de energía y de agua? mira el ahorro de respecto a un edificio tradicional ¿no? sí mira el ahorro allá hay muchos sistemas que están replicados acá el tema que es un edificio de 34 niveles es una torre y vos sabés que en cuanto el edificio es más alto el consumo es mayor porque hay que llevar agua arriba hay que ascensores más potentes pero el ahorro ahí con un edificio tradicional sería alrededor del 10 12% de energía este edificio es un edificio bajo es un edificio de nueve pisos por lo tanto no hay que llevar agua tan alto y no hay que tener ascensores tan potentes eso también se tuvo en cuenta en el diseño ¿cómo se trabaja con los empleados que van a mudarse a este edificio en términos de que conozcan digamos de generar también conciencia sobre ellos porque es clave después en el uso y mantenimiento exacto si mira se hizo todo un trabajo previo un trabajo de información incluso un trabajo de verificar dónde vivían cuál era el medio de transporte cuál era la cercanía con el edificio para cuidar desde ese aspecto en general tuvimos muy poco ruido con eso a la mayoría de la gente le convenía venir más a esta zona de Chacarita que ir al microcentro se hizo un trabajo de comunicación muy importante se le mostró las bondades y cómo debían preservarlos o sea cómo eran los escritorios cómo era el reciclado de papeles cómo eran los cestos a dónde se tendrían que dirigir para limpiar sus enseres y bueno toda una educación que día a día para hacerla sustentable hay que reforzarla por supuesto lo recibieron de muy con mucho agrado y te digo que el tema cultural se está imponiendo creo que es uno de los pilares del cambio de cultura de una institución sí totalmente ¿alguna página web Ricardo donde se pueda ver más datos sobre estos edificios sobre todo sobre el nuevo edificio Plaza Galicia? ¿qué pasó? ahí están todas las acciones que perdón justo hace corto si podés volver a repetir el sitio web porque no se escucha sí en la página del Banco de Galicia www.bancogalicia.com.ar hay un apartado de sustentabilidad ahí está en particular este edificio y todas las acciones que está haciendo el banco en su función social y sustentable perfecto Ricardo muchas gracias por acompañarnos no de nada un abrazo muchas gracias adiós bueno estuvimos al lado con Ricardo Roy arquitecto a cargo de la obra del nuevo edificio Plaza Galicia Sentile el pulso a la ciudad Radio Palermo 94.7 Producciones Independientes Radio Palermo ¡Gracias! 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 Ser sustentable. Si pensamos en un futuro mejor. Hoy realizamos acciones responsables. El pasado sábado 22 de abril se celebró el Día de la Tierra y en el marco de la campaña del programa AISA Más Cerca, el domingo 23 de abril a las 15.30, la empresa estuvo presente en el anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario con su obra de teatro Gota a Gota, el agua es poca. Una divertida obra que muestra de manera lúdica la importancia del agua como recurso escaso en el mundo y nos ayuda a reflexionar sobre nuestro rol activo como ciudadanos. Cervetería y Maltería Quilmes inició el proceso de selección de una nueva camada de Global Management Trainee, la evolución de su programa de jóvenes profesionales con el objetivo de sumar talentos para que en el mediano y corto plazo suman puestos estratégicos y de liderazgo en la compañía de bebidas más grande del mundo. Para más información pueden ingresar a www.abinbelargaevgmt.com.ar El Grupo Volkswagen Argentina se solidariza con las personas afectadas por las recientes inundaciones que se provocaron en diferentes puntos del país en consecuencia de las intensas lluvias. El grupo colaboró con más de 8.500 botellas de agua mineral con la Fundación SI, una de las organizaciones a cargo de la coordinación de las donaciones recibidas. El programa interactivo de ayuda por regiones, PRIAR, Programa de Voluntariado Corporativo de Banco Galicia, organizó la decimotercera edición del torneo de golf solidario. Este torneo, que cuenta con el apoyo de más de 20 empresas y el cual participaron 98 jugadores, tiene el objetivo de recaudar fondos para diferentes instituciones de bien público. Coca-Cola de Argentina participó una vez más de la Jornada Argentina Sustentable realizada en la provincia de Neuquén. Este año, la jornada hizo foco en el desarrollo de políticas de Estado, las últimas innovaciones en materia ambiental y en conocer los desarrollos tecnológicos que se están implementando en la industria de nuestro país. Cablevisión fue distinguida con el premio Reconocer por alcanzar el 81% de compromiso entre sus colaboradores en la encuesta interna de opinión 2016. El reconocimiento fue otorgado por Mercer, una de las principales consultoras mundiales en recursos humanos, quien anualmente premia a las empresas que se destacan con un índice de compromiso que superan a las similares del mercado. Además de Cablevisión, fue distinguido el grupo ARCOR en la categoría de empresas con dotaciones mayores a 3.000 empleados. La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina anuncia la apertura de inscripción a la 19ª edición del Premio Ciudadanía Empresaria destinado a grandes empresas y pymes de todo el país que orientan y gestionan su modelo de negocios hacia las economías del siglo XXI. Para más información ingresarán a www.premiociudadanía.com.ar La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright, un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright, todos los jueves de 20 a 21, con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Perla. A esta altura de la vida ya sabemos que no somos. ¿Y qué no queremos ser? Compartamos un rato juntos para hablar sobre lo que nos define como argentinos, como personas. Todos los domingos, de 9 a 11, con Adriana Balaguer y equipo. ¡Campo Minados! Todos los miércoles, de 12 a 13, tenés 60 minutos para volver a ser protagonista de nuestra historia. Porque mejor que decir, es hacer. Presentado por la Agrupación 16 de Noviembre. Conectate con tu lado positivo. Conectate con tu lado positivo y entra al mundo de lo posible. Escucha Noticias Positivas, un programa hecho por periodistas que difunden propuestas y soluciones. Noticias Positivas. Sumate al cambio. Conducción Andrea Méndez Randam. Con Graciela Melgarejo. www.noticiaspositivas.org 9 a las 10. PPP Política Plata Po PPP Todos los viernes, de 11 a 12 horas. Sentirle el pulso a la ciudad. Radio Palermo. Radio Palermo. 94.7. www.radiopalermo.com.ar Producciones independientes. Seguimos en Ser Sustentable. Para un futuro prometedor. Vivamos responsablemente. 1 y media, 1 y media en este Buenos Aires medio bajón. Medio bajón. Climáticamente. Vamos a levantarlo. Vamos con todo a levantarlo. Pasamos al tema que nos encanta también, que es el reciclado o reutilización. Franco Pasamonti, que es doctor en Ingeniería Química, nos va a contar sobre un muy interesante proceso que están trabajando. Por lo que entiendo es transformar las bolsas de basura, nada menos que en combustible o en petróleo. Muy buenas tardes, Franco, ¿cómo estás? Sí, qué tal, buenas tardes. Un saludo, mi nombre es Francisco, no Franco. Ah, ok, perdóname. Francisco Pasamonti. Por favor, ningún problema. Qué tal, buenas tardes. Todo bien, Francisco. Bueno, contanos, ¿es así como entendí bien? Bueno, la idea que nosotros hemos realizado aquí en la Facultad de Ingeniería Química, en el INTAPE, que es un instituto de catálisis de petroquímica. ¿Esto es acá en Capital? ¿Cómo? ¿Esto es acá en Capital? Sí. Ah, ok. Es hecho, Santa Fe Capital. Ok. Es un análisis de esa actividad de incorporar las bolsitas plásticas, que nosotros conocemos comúnmente como bolsita tipo camiseta de supermercado, en la refinería para generar combustible, o sea, nafta, que nosotros comúnmente llamamos nafta, que en realidad se llama gasolina, y el gasoil o diésel. Además, pueden formar otros compuestos, otros hidrocarburos, como por ejemplo, diferentes gases, o sea, moléculas de pequeño peso molecular, para luego usarlos como o combustible o como materia prima para producir nuevamente polímeros, o sea, plásticos. Ok. Te hago lo que considero que es la pregunta del millón. Bueno, la cantidad de energía que tenés que aportarle al sistema para transformar la bolsa en nuevo combustible, asumo que es menor que la que después te va a devolver el combustible, para que esto sea interesante, ¿no? Es una muy buena pregunta, Rodrigo. Nosotros no analizamos desde el punto de vista energético el proceso en sí. ¿Por qué? Por una simple razón. Nosotros estamos vinculados a un trabajo de laboratorio específicamente para analizar la factibilidad del proceso. Ok. Para poder evaluar en forma global, energéticamente hablando, este proceso en sí, habría que considerar desde la recolección de las bolsitas, desde que uno la tira, pasando por una limpieza, una clasificación, un traslado hasta la refinería donde se llevaría a cabo este proceso, la producción o la conversión de esta bolsita en el combustible y luego el transporte de dicho combustible hasta las estaciones de servicio para distribuir. Por lo visto, lo pensaste, claramente. No, por lo visto, más allá de no saber la respuesta, la tenés súper pensada. Claro, esto es que nosotros no estamos, no podemos abarcar todos esos ámbitos porque nosotros nos circuncribimos a experiencias de laboratorio para evaluar la factibilidad de un proceso. Lógicamente que después habría que hacer otros análisis para poder llevarlo a la práctica. Claro. Pero lo importante de nuestro trabajo es decir, sí, se puede hacer este proceso, es factible y llevarlo a la práctica. Luego hay que implementar distintas metodologías para poder complementar y cumplir con toda la cadena del proceso en sí. ¿Algo se ligó? Ah, no, 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 era mi computadora. No, nada. ¿Cómo estás, Francisco? No, no, pensé que se había ligado el teléfono, pero fue un problema informático. Ah. No, no, acá estamos. No, si querés, volvé sobre la última. Bueno, nosotros lo que hacemos es analizar la factibilidad de llevar adelante un proceso en sí. El proceso es convertir el polímero de la bolsita en combustible a través de un proceso de refinería que se encuentra obviamente en todas las refinerías. Entonces, nosotros lo que podemos decir es si se puede convertir la bolsa de plástico del supermercado en combustible. Ahora bien, el resto de la cadena para poder hacer este trabajo durante a nivel nacional o a nivel escala, digamos, de realidad, de, digamos, a nivel de producción en serie. Eso ya escapa a nuestro estudio. Por eso, la respuesta a la pregunta no la tengo. Ok. Y otra pregunta, para tener una idea. ¿Con cuántas bolsitas hago un litro de nafta? Más o menos. Bueno, más o menos. Para que te den una idea, la conversión de las bolsitas es prácticamente el 100%. O sea, toda la bolsita se convierte en nafta, en gasoil. Sí, buenísimo. Bueno, prácticamente, podemos pensar que del total el 80-85% va a parar al combustible líquido. Y más o menos la mitad va a parar a nafta y más o menos la mitad va a parar a gasoil. Entonces, podemos pensar que de un kilo de nafta bolsita podemos generar aproximadamente unos 400 gramos de gasolina. Buenísimo. ¿Alguna pregunta tenés, Tadís? Con esta maravilla de... Creo como que le daría el aporte final a todo el trabajo de concentración que se está dando de reemplazar el uso de bolsa de plástico. Y esto sería como, bueno, las bolsas de plástico que ya están en circulación, que es lo que se termina haciendo. Y estaría buenísimo ver cómo se logra terminar de insertar ese combustible, ¿no? Van a tener que meterse en el SIAMSE a buscar todas las... A buscar bolsas. A hacer las anteriores. Es un poco complicada esa parte, ¿no es cierto? De todas formas, aquí lo más importante no solamente es decir, sí, se puede hacer este proceso, es factible llevarlo adelante, sino también hay algo que es muy importante que es la concientización de la sociedad en y decir, bueno, no usamos productos que no se pueden biodegradar fácilmente, no le compliquemos la vida a nuestra naturaleza a nuestra naturaleza que es una y no tenemos otra y que estamos en contacto con ella permanentemente. Y como alternativa a este problema, nosotros decidimos hacer este estudio para evaluar la factibilidad. Totalmente, sí. ¿Tienen algún sitio web donde se pueda seguir el proyecto o donde ustedes hacen, digamos, los estudios? No tenemos sitio web porque formó parte de un estudio, de un trabajo de investigación. Tenemos trabajos publicados en congresos y en una revista internacional. Perfecto. Perfecto. Bueno, seguiremos de cerca, ¿no? A ver cuándo podremos ir a cargar combustible y que venga de bolsas. Claro, es como el corte. Así como el biodiesel tiene un 7% de diésel que viene de fuentes renovables, podés tener una nafta que viene con un 10% de bolsa. Está buenísimo. Así es. Sí, sería interesante y muy importante que en un futuro cercano lograr obtener algo así, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, suerte, éxitos y volvamos a hablar pronto, Francisco. Como no, muchísimas gracias. Un abrazo. Igualmente para ustedes. Saludos. Saludos. Esto y hemos hablado con Francisco Pasamonti, doctor en Ingeniería Química, que está trabajando en convertir bolsas de residuos en combustible. Radio Palermo. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrío.com.ar y redes sociales. El agua es un elemento de la naturaleza que se encuentra en continuo movimiento. Vos también estás en continuo movimiento y por eso necesitas hidratarte con agua potable. Eso es lo que nos pone en movimiento a nosotros para lograr los más altos niveles de calidad en el agua que luego hacemos llegar a tu casa. Viste, estar en continuo movimiento hace bien, como el agua. Cuidar el agua es tarea de todos. Es un mensaje de AISA. Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en BancoProvincia.com.ar Con Buenos Aires Elige, 500 millones de pesos se van a destinar directamente a hacer realidad las propuestas de los vecinos para la ciudad. Registrate en buenosaires.gov.ar barra B.A. Elige. Subí tus ideas para la comuna que quieras y también apoya las que más te gusten de otros vecinos. Las propuestas más votadas van a volverse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Auspicia este programa Acción Energy, la más alta calidad en combustibles. Acción die band настолько, significativa de Francia. Call it a Bad Romance. Call it a Bad Romance. Ra, 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 ma, ra, mama, gaga, la, 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 what you love about romance? ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Argentina vuelve a tener el informe del Estado del Ambiente. Se trata de una de las principales herramientas de gestión de la política ambiental con la que el Poder Ejecutivo da cumplimiento a un compromiso asumido a través de la Ley General del Ambiente. Luego de sancionada la norma en el año 2002, el informe se publicó en una única oportunidad en el año 2012, por lo que su actual realización inició un camino para la construcción de un sistema de información ambiental integrada y federal que permita cumplir con la demorada implementación de todos los instrumentos previstos en la normativa. Córdoba reforestará 150.000 hectáreas de bosques para prevenir inundaciones. Será tras la firma de un convenio con la provincia de Misiones que apunta a restablecer los bosques nativos y las plantas naturales de Córdoba que perdieron terreno frente al avance de la frontera agrícola y que, de acuerdo a los ambientalistas, son la causa principal de las inundaciones, incendios forestales y desastres naturales que afectaron a la provincia mediterránea. Proyectan el primer inventario de gases de efecto invernadero. Por iniciativa del OPDS y con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones y de la Universidad de San Martín, se trazaron los lineamientos para el desarrollo de inventarios de gases de efecto invernadero, actividad de base hacia la identificación de oportunidades de reducción de emisiones, acompañando al compromiso que asumió nuestro país en el Acuerdo de París y ratificado en el Compromiso Federal sobre el Cambio Climático en el marco del Consejo Federal de Ambiente COFEMA. Para saber cuáles son los eventos más importantes que están por venir, la Agenda de Ser Sustentable. El informe ambiental de Farn celebra su novena edición. Se presentará mañana miércoles en la trastienda Samsung con entrada libre y gratuita, acreditándose en el sitio web www.farn.org.ar. El programa CITIDES será lanzado mañana a las 10 horas y estará orientado a identificar y gestionar estrategias de intervención para abordar las problemáticas relacionadas con el desarrollo sustentable. Para más información, escribir a prensa arroba mincit con y.gob.ar. Y finalmente, el seminario abierto Gestión de compras bajo el enfoque de la sustentabilidad. Organizado por el Grupo Integrado por Empresas e impulsado por Valor RCE Más Competitividad, será mañana miércoles de 10 a 12.30 en la sede porteña de la UDESA. 25 de mayo, 586, Ciudad de Buenos Aires. La actividad es gratuita y requiere de inscripción previa. Para más información, escribir a rce arroba udesa punto edu punto ar. Vamos a estar ahí con la última entrevista de la tarde. Ricardo Rolandi es el director ejecutivo de la Asociación para el Estudio de Residuos Sólidos de la Universidad y Salud. Y nos va a hablar sobre gestión de residuos sólidos. En concreto, sobre una conferencia que va a ser el 27 de abril sobre gestión de residuos sólidos. Pasó mañana. Pasó mañana, con referentes mundiales. Muy buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Todo en orden? Sí, trabajando para la conferencia. Y siendo pasado mañana, sí, debes estar corriendo un poco. Sí, 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 sí. Bueno, contanos un poco de qué se trata. Bueno, vos sabés que se está discutiendo a nivel mundial y también en Argentina. De manera incipiente el rol de la economía circular en este nuevo paradigma de la gestión de recursos. Entre ellos, bueno, por supuesto que los residuos entran en este debate. Y estamos trayendo a la Argentina a 10 expertos entre Europa y Estados Unidos para que nos hablen desde la economía circular hasta las nuevas tecnologías como para aprovechar mejor estos residuos para recursos que generamos el elemento. Claro. ¿Hoy a hablar? Sí, sí, sí. Entre esos, estuve viendo el programa y uno ve y es como que dice, wow, es gente muy, muy grosa. Pero, digo, para los que no están en tema puntualmente, si querés contar, o sea, cuáles son las especialidades que... Porque, digamos, dentro de todo lo que es economía circular y demás, o sea, ¿cuáles son los temas puntuales que se van a tratar? Y si querés mencionar alguno, ¿no?, de todos estos expertos que vienen. Sí, dale. Bueno, empezamos a hablar de la responsabilidad extendida del productor, que es un tema en debate. ¿Van a alguien en Argentina, si vienen en otros países de la región, que tiene que ver con aquellos que producen determinados embalajes y materias primas que ponen en el mercado para vender productos? Que haya una ley que de alguna manera regularice esta situación. Después vamos a hablar sobre la energía a partir de residuos, o sea, que se puede aprovechar parte de los residuos que generamos demente para ellos, para generar energía eléctrica. Ahí traemos una experta que es Betina Camuk, de Dinamarca. Vamos a hablar también sobre el residuo de cambio climático, que tiene hoy una actualidad impresionante y también tenemos un aporte que hacer desde la Argentina. También vamos a hablar del tema crítico de todavía los basurales que tenemos en nuestro país y el cierre de los mismos, lo que significa esto como impacto a la salud. La perspectiva de la región que hay en la región sobre la materia de gestión integral de residuos sólidos. Tiene algunas experiencias de re-finalización que nos parece que puede ser interesante para esta región, que nos van a traer expertos de España. Una, lo que es la tecnología del tratamiento mecánico biológico, que en Argentina ya hay una planta, que así de manera corta es separar lo orgánico de lo inorgánico y estabilizar la materia orgánica como para hacer compostajes y otro tipo de usos. Y bueno, esto entendemos que va a ser una jornada muy intensa, ya tenemos los cupos totalmente cubiertos y creemos que va a ser un debate interesante, no solo para el sector público, sino para el sector privado también, en particular para todos los municipios que están buscando soluciones ambientalmente más amigables para la gestión integral de residuos. ¿Cuál es el público? Entonces, mencionabas recién, está más orientado a lo que es el sector público-privado, también para, digamos, consumidor final, o sea, para la gente que quiera escuchar sobre el tema. Sí, sí, también están invitados del sector industrial, que es una que genera un aporte interesante de residuos asimilables a los sólidos urbanos, pero en particular está dirigido a aquellos especialistas en Argentina y en la región, porque es un congreso internacional, estamos también europeos y americanos, para aquellos expertos nacionales que están en la temática, y en particular para el sector público que está buscando alternativas de solución a los miles de basura del cercio abierto que tenemos en Argentina y a la incorrecta disposición y tratamiento de residuos que todavía quita nuestro país. Genial. ¿Todavía hay tiempo para inscribirse al evento? La verdad estamos con el cupo totalmente saturado, pero bueno, si a alguno le interesa y vemos, evaluamos en cada caso en este momento, porque la verdad que está transaturado el cupo, pero bueno, si evaluamos, lo podemos evaluar. ¿Y va a haber alguna página donde se pueda ver las conclusiones de la jornada? Vamos a subir todas las exposiciones, nosotros tenemos traducción simultánea, hay que entender que muchas veces, hasta que hagamos las traducciones y todo, es muy probable que muchas de esas exposiciones sean en inglés. Claro, correcto. Recordarnos entonces, ¿cuál va a ser el link para la transmisión simultánea? Vamos a ver, va a haber traducción simultánea para los asistentes. Ah, en el lugar, no, perdón, pensé que te entendí que se iba a transmitir. No, 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 querido, no. Ok, bueno, muchas gracias Ricardo. No, gracias a ustedes por la difusión, eh, y por la permanente preocupación en el tema. Muchas gracias, un abrazo. Estuvimos charlando con Ricardo Rolandi, director ejecutivo de la Asociación para el Estudio de Recibos Sólidos de la Universidad y Salud. Hoy, el día Rodríguez está como, el día gris y la lluvia, no, no, no está bien hoy. Sí, es verdad, no nos queda, bueno, nos queda algo, ¿no? Nos quedan unos pequeños minutitos. Estamos viendo acá bastante lluvia, bastante viento, ¿no? No, parece, eh, así que nada, salgan con paraguas, botas, con, con todo lo que tengan. Uy, lo que va a ser el tránsito a la tarde, ¿no? Sí, bastante, ojo eso, precaución, eh, precaución para los que están en moto, como vos. Bueno, yo ahora me voy a subir a mi moto eléctrica, pero me tengo fe, de alguna manera siempre para de llover cuando paso por la puerta. Fui testigo de eso, o sea, de haber estado en días muy, muy lluviosos y cuando decimos nos vamos, de golpe está divino. Para, para, el clima es mi aliado. Así es. Bueno, ¿le preguntarías alguna marca puntual de dónde viene el, quién hizo la ropa? De alguna marca de las que uses, o sea, ¿te genera intriga saber? Patagonia, ¿no? Porque ya conoces el proceso. Tengo casi todo Patagonia. Todo Patagonia, sos un, un chico Patagonia. Digamos, no, no, no sigo, no tengo ninguna marca en particular. Ah, bueno, a ver, sí, Jeans Levis. Jeans Levis, está bueno. Me interesaría saber. Vos sabés que uno de los mayores impactos ambientales que tiene el jean es el tema de la huella hídrica, de la cantidad de agua que se usa en el proceso. Y tengo entendido que sacó, hay una línea de Levis que usa menos litros de agua para hacer, digamos, un jean. Te cambio un poco de tema, pero siempre yo esto lo tengo picando. Cuando dicen que un jean gasta mucha agua, o sea, no es que esa agua se va afuera de la atmósfera y se va al espacio. No se pierde el agua, ¿sí? O se transforma en vapor y se evapora. Algún lado va, digamos, salvo que me digas, no, esa agua queda contaminada como si fuera con cianuro, entonces queda inutilizable, entonces esa agua, en ese caso sí podemos decir que esa agua efectivamente desapareció del ecosistema. Pero si no, no se pierde el agua. No, pero hay un problema. Estás usando agua, digamos, limpia para hacer ese proceso. Lo que se discute es por qué no se utilizan aguas grises quizás para ese proceso o agua de lluvia y no extraer un agua, digamos, de cero limpia. Que, digamos, lo que hoy más se busca de cuidado del agua es el agua 100% limpia y pura que no se utilice para ese tipo de procesos industriales, sino que en las fábricas, no sé, se recolecte el agua de lluvia y que eso sea lo que se utiliza en el proceso, pero no algo que se necesita en realidad para tomar, digamos, para ese tipo de cosas. Ahí vendría más el debate y la cuestión. Está claro que hay procesos de la minería, que sí, donde el agua se contamina con... De todos los minerales, exacto. Claro, clarísimo. Pero si no, digamos... Andá ahí cerca del pueblito de San Juan a veladero a tomar de un arroyo. Creo que lo último que encontrás es agua. No, pero te tiro otro ejemplo que va más de la mano con lo que te estoy planteando que nos queda un minuto. Cuando te dicen que una taza de café requiere, no sé cuánto, cientos de litros de agua. Esa agua sí que no veo dónde se perdió para crear ese litro de café. ¿Qué pasa, Paula? Bueno. Que sigas con tu debate el próximo martes, Rodri. Esperemos que haya sol porque si no, esto no sabemos para dónde va. No, bueno, cuídense con la lluvia, manejen con precaución. Súmense esta semana al Fashion Revolution y pregúntenle a sus marcas quién hizo su ropa. De hecho, la culpa de Lucas es que me contagió con este tema de estar indispuesta. Miren, si quieren un día hablar de menstruación, podemos también hablar de un tema de sustentabilidad y no les va a gustar y no les va a gustar. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 13 horas acá en Radio Palermo. Ser Sustentable. Chau, chau. Chau, chau. Hasta aquí, Ser Sustentable. Un compromiso responsable en el presente para un futuro mejor. Un compromiso responsable en el presente para un futuro mejor.